Es Vívelo Houston y con mi segmento favorito, aquí tenemos en vivo aquí a nuestro amigo Tomás Benito, nuestro diseñador. Buenas, ¿cómo estás Tomás? Muy bien señora Ana, gracias una vez más a todo el público y bueno, bienvenidos a Vívelo Houston, una vez más aquí trayéndole lo más reciente de la moda. Y en esta ocasión señora Ana vamos a hablar para todas aquellas personas que tienen el complejo de ser personas bajitas, ¿no? Pero recuerden que para todos, para todos está, solamente es cuestión de saber qué es lo que va contigo para que así puedas disimular y lucir un poco más alto. Entonces vamos a empezar con el primer modelo, ¿qué le parece? Sí, perfecto. Mira, en esta ocasión yo les he hablado siempre a las, en el caso de las mujeres, que ya sea que uses o ya sea una falda corta o vestido, si vas a usar vestido que sea corto o de una vez largo hasta el piso. ¿Por qué? Porque si usas un vestido corto se te va a hacer lucir, las piernas te van a lucir como de kilómetro y eso te va a dar más altura, te va a hacer lucir más alto. El error en muchos casos es de que las mujeres usan los vestidos tres cuartos y ojo porque ahí está, te está haciendo lucir más bajo, te está robando estatura. Entonces, lo máximo es a la rodilla, corto o largo, de preferencia corto. Por ejemplo, este vestido para, en, en las mamás que muchas veces cuando van a, a, a tener su, la mamá de la quinceñera o de las novias, que cuando se presentan a la iglesia, ¿no? Les recomiendo que pueden usar un vestido corto. No se lleven el vestido mismo que van a usar para la fiesta. ¿Por qué? Porque pueden estar muy bien vestidas para en la noche, pero recuerda que ese vestido es de noche y no lo vas a poder usar de día. O que elijan un vestido que sea en tonos de día. Bueno, así fue el vestido corto y vamos a presentarles ahora la otra versión que viene siendo lo que es el vestido largo. En esta ocasión, en lugar de usar, ya como les estaba diciendo, en vez de usar ya sea corto, puedes usar el vestido largo que vaya todo hasta el piso para que no robe ningún, ningún centímetro. Porque si lo usamos, muchas mujeres lo usan al tobillo o lo usan tres cuartos. Entonces, ahí te está robando estatura. Recuerda, ya sea corto o largo, para que así puedas lucir más alta. Y también tenemos el caso de los caballeros. Y mira, este vestido, por ejemplo, es totalmente de noche, lo que les estaba hablando. Muchas veces las señoras van a la iglesia, van a ir a la iglesia y entonces tienen el vestido muy bonito para la noche. Este vestido es totalmente para el evento de noche. Muy mal que lo usaran en el día también para ir a la iglesia, ¿no? Y los accesorios también. Cuidar mucho los accesorios en este caso, que el vestido tiene lentejuela y tiene mucho brillo en la parte de arriba. Entonces, nada más lo combinamos con unos bonitos aretes y un brazalete. Y recibimos también al caballero para que vean que también para los caballeros deben de haber consejos para que así puedan también lucir un poco más altos. En este caso, mira, los pantalones, ojo por favor a todos los caballeros que son bajitos, por favor, no pueden usar los pantalones que vienen con dobladillo o cuff, como le llaman aquí en Estados Unidos. Porque eso también te roba estatura. O también los pantalones muy flojos de la parte de abajo, porque también en lugar de hacerte lucir más alto, te roban porque se ven muy anchos. En este caso, están muy de moda los pantalones entubados o los skinny pants, que le llaman, como lo que está usando aquí el modelo, que así lo ayuda a lucir las piernas más largas y le da un poco más de estatura. ¿Y qué piensas de las botas? ¿Entre más picudas, mejor? No, 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 no. Las botas, imagínate una persona bajita y unas botas muy picudas. Entonces, también tienes que buscar el balance para que así, conocerte primero que nada a ti mismo para que así puedas lucir mejor y saber qué es lo que va con tu figura, ¿no? Con tu estatura o con tu cuerpo. Lo más lo sabe todo. Sí. ¿Y los sombreros qué consejo le das? Bueno, en este caso, él viene con un estilo bien europeo, que es lo que está ahorita muy de moda. Cuando me habló de los sombreros, pensé que estábamos hablando como los sombreros de lo de las botas. Pero en este caso, las boinas están muy de moda porque es el estilo europeo, es lo que está muy, muy de moda para esta temporada, que lo están lanzando muchos diseñadores, que la verdad se ven muy, muy bonitos. Nomás tratar de combinárselo, ¿no? De acuerdo con el vestuario que estás usando. Siempre ser creativo y siempre ser vanguardista y atreverte a usar cosas diferentes, pero de acuerdo, como dicen por ahí, la moda a quien le acomoda. Si no te queda, o sea, mejor no te atrevas. Yo no quiero ir a ver a Tomás. Definitivamente. Si quieres algo diferente, si quieres algo, salir de lo ordinario, porque si tú vas a una tienda vas a encontrar los mismos modelos y a lo mejor te encuentras en la boda con el mismo vestido. Con el mismo vestido. Si quieres sobresalir, busca a Tomás. Eso. Así que te recomendamos, pues, Tomás Benítez, designer. Aquí, pues, lo puede, puede encontrar información. Sí, claro que sí, mira, va a estar apareciendo todo en la información, donde pueden contactarme y también ahí está la página web, pueden escribirme un email. Todas las personas que tengan curiosidad de saber si están bien vestidas para ese evento, solamente puedes mandarme un correo electrónico y personalmente, con mucho gusto, te responderé. Y también, si recuerda que si dices que lo viste en Víbelo Houston, les voy a estar ofreciendo, ¿cuánto? 25% de descuento. Y ya me ganó, yo había dicho, bueno, 25% de descuento. Muy bien. Si dices que lo viste en Víbelo Houston. Bueno, amigos, eso fue, pues, lo que te trajimos esta semana con Tomás Benítez, designer. Gracias. Gracias.